¿En qué estás enfocado? ¿Cómo puedes cambiar la mira hacia una perspectiva eterna? El pensamiento de hoy está escrito por Kirsten Holborn. Kirsten escribe. Conocíamos acá desde hacía más de un año. Formaba parte de nuestro grupo pequeño de la iglesia que se reunía semanalmente para compartir lo que habíamos aprendido sobre Dios. Una noche mencionó haber competido en las Olimpiadas. Fue tan al pasar que casi no lo noté. Casi, ¡oh, sorpresa! Me enteré de que conocí a un atleta que había competido por la medalla de bronce. No podía entender que no lo hubiera mencionado antes, pero para K, si bien esa era una parte especial de su historia, cosas más importantes eran vitales para su identidad, su familia, su comunidad y su fe. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 34, describe qué debe ser vital para nuestra identidad. Cuando las setenta personas que Jesús envió a contarles a otros sobre el reino de Dios volvieron, le informaron, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aunque Jesús reconocía haberlos equipado con un tremendo poder, dijo que estaban enfocados en algo equivocado. En el nombre de Jesús, amén.